La cantidad de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires cayó casi un 60% durante las primeras tres semanas de vigencia del aislamiento social obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales para luchar contra la expansión de la pandemia de coronavirus. Según un informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, desde la semana 13 de este año hasta la 15, que son las tres primeras para las que existen datos completos, el número de denuncias para todo tipo de delitos fue de un 58,38% menor al del mismo periodo del año pasado. Este informe está realizado sobre la base de las investigaciones penales preparatorias abiertas a partir de denuncias en los 18 departamentos judiciales de la provincia, que es el indicador que usa habitualmente la Procuración para medir la evolución del delito en la provincia. En la semana 13 a la 15 de 2019 hubo un total de 57.042 IPP abiertas en los juzgados bonaerenses, mientras que este año solo hubo 27.770, lo que representa una caída del 58,2%. La caída es un indicador indirecto y curioso del efecto del aislamiento social en la actividad delictiva. El rubro delictual que tuvo la caída más pronunciada fue el de robos y robos agravados, con una merma del 72%, 10.667 en 2019 contra 2.955 este año. Pero también cayeron fuerte las investigaciones abiertas por tenencia y tráfico de estupefacientes, con una merma del 58,64% y de violencia de género con el 60%. En el caso de violencia de género, de todas formas, los servicios telefónicos especializados para recoger denuncias por el Estado, como la línea 144 de la provincia, experimentaron un fuerte incremento de llamados.